Y tal como estas obras, los visitantes que a lo largo de estos tres meses en los que ha permanecido abierta la exposición han procedido de buena parte del mundo. El último día, el sábado, que algunos aprovechaban in extremis. Y como es el último día, teníamos que venir sin falta. ¡Hemos venido por los pelos! Es la primera gran exposición que se ha abierto en Toledo con motivo del Año del Greco y la expectación que ha levantado hizo que hasta se tuvieran que ampliar horarios al poco de abrir. Durante estos tres meses, la estampa está. Un ir y venir de gente que no se quiere perder la exposición. Es muestra simplemente eso, del éxito y de la enorme demanda que despiertan el Greco y Toledo, que yo creo que es la mejor herencia que podemos dejar de este primer semestre, de esta primera parte del Año Greco, que estamos prácticamente cerrando en estos momentos. Y es que la exposición no defrauda. Yo esperaba ver algo muy bonito, pero me voy completamente satisfecha. Hace falta una semana para verlo todo. ¿Qué le ha parecido? Impresionante. Y aunque aún no se ha elaborado un modelo del tipo de visitante que se ha acercado hasta el Museo de Santa Cruz, hay una característica clara. Es gente que ve otros monumentos, que genera un buen movimiento gastronómico, que quiere además una serie de servicios interesantes. Y yo creo que ese es el público que puede servir para mostrar cuál es el camino para trabajar en una ciudad como la nuestra. Y buena prueba de ello la dan los hosteleros. Cada toledano que puede subir al casco puede ver que siempre está lleno de gente. Entonces eso nos revierte al sector servicios, no solamente a la hostelería, sino al sector servicios en general, nos está revirtiendo una economía positiva a la ciudad. Y ahora, después del éxito, lo que toca es que durante los dos próximos meses de verano, Toledo ceda el testigo a Madrid, que acoge el greco en la pintura moderna. Será ya en el mes de septiembre, en concreto el día 8, cuando se abra de nuevo al público la segunda gran muestra en torno al pintor en Toledo. El greco, arte y oficio.